Pero ¿cómo podemos empezar este bloque si no es con alegría si estamos escuchando una de las divas italianas por excelencia que es Rafaela Carrá? Como ustedes ya saben, los miércoles es día de cocina estelar. Es día donde vienen grandes chefs, donde vienen principiantes, donde vienen emprendedores, más exitosos o principiantes. Pero hoy, lejos de tener un principiante, lo que tenemos es un gran chef, el chef Guillermo Dorado, que es el encargado de la cocina del bar Rodó. ¿Y por qué lo tenemos convocado hoy? Porque pasa esto, yo les contaba en el primer bloque, que yo hace mucho tiempo que voy a este bar, con un grupo de amigos, tú Guillermo lo sabes, y cuestión que cada vez que llegaba lo que encontraba en las mesas siempre era uno o dos revueltos gramajos. No entendía qué pasaba, hasta que un día pregunté, porque yo no era muy afín, y dije, ¿está bueno el revuelto gramajo de acá? Y me dijeron, mira, es de excelencia, lo probé y no paré, nunca más comí otra cosa. Bienvenido Guillermo, ¿cómo andás? Bueno, es un gusto estar con ustedes acá, bien, bien. ¿Sí? ¿Contento? Sí, contento, bien. ¿Es el plato que más sale o no? Sí, de cada, ponenle 10 platos, 7 son gramajos. ¿7? ¿El 70% son gramajos? Es mucho, es mucho. ¿Y es a toda hora da igual que sea al mediodía o a la noche? Sí, sí, siempre es el plato más pedido. ¿Saben qué? Gramajo, el origen del revuelto gramajo es como algo incierto, es un plato por excelencia del río La Plata. Claro, ese argentino se inició supuestamente en el interior de Argentina. Sí, exacto. Hay como dos leyendas. Hay una que refiere a que fue un... Un señor que siempre se hacía un revuelto de huevos cuando llegaba a la casa. Yo sé la que más creo. Dicen que era lo que se decía antes un cajetilla, que increíblemente a los cajetillas antes en el lunfardo argentino se les decía gramajo. Miren la curiosidad. ¿Qué es el cajetilla? Por si alguien no lo sabe, los más jóvenes seguramente, se les decía cajetilla antes a la gente que no trabajaba pero que vivía de las rentas que les dejaba al campo. Esa es una versión. Parece que el hombre salía mucho a la noche, venía, se revolvía unos huevos, qué sé yo, comía, de ahí quedó el revuelto gramajo. Pero hay otra versión que es un poquito más mística, no mística, yo como digo más romántica, que tiene que ver con el edecán del general Roca, que parece que le preparaba unos huevos con un poco de jamón, pero yo sé, la cocina, yo esas leyendas nunca creo, yo creo más como en lo popular. ¿Qué es esencial? ¿Qué ingredientes al revuelto gramajo? Bueno, esencial es la papa y el huevo, sin dudas. ¿Papa, huevo y nada más? Esencial es eso, y cebolla, es compararle el dulzón al revuelto. Después de ahí, varias cosas, panceta, jamón, todas esas cosas que le dan más gusto. Y la gente después va cambiando, se puede aplicar carne, pollo, este... A mí me encanta el clásico, clásico, papa, cebolla, jamón, pancetita por supuesto, morroncito también me gusta. Claro, porque le agrega otro toque, y otro morroncito. Sí, le da otra cosa. Y hay quien dice que el revuelto gramajo se hace con papa bien fina, bien fina. Eso es más del argentino, lo que se llama la papa pie. Nosotros acá, por lo general, no, lo comemos con papita un poquito más gruesa. Más papa frita, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, estuviste cortando. Ya estuve cortando. Creo que la cámara aérea lo puede tomar, ¿no es cierto? Creo que está Santi hoy en la cámara aérea, lo puede tomar de ahí. Sí, 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 lo dejamos un poquito de ahí. Y tú déjalo, tú déjalo que ellos lo toman nomás. Ahí está. No es tan finita como la papa pie. No es tan finita como la papa pie. Es como una papa frita finita. Claro. Ahí está. No más que eso. Ahí está. ¿Pelás y más nada? ¿Le haces algo, algún tratamiento? ¿La hervís, la prehervís? No, no, no. ¿Nada? ¿La salás ahí, la salás después? No, después. Primero la fritas y después la salás. ¿Pero aceite? ¿Mucho o poco? Depende de la cantidad que vayas a poner, cantidad necesaria, con que llenes la mitad de la sartén, se alcanza. ¿Sí? Sí, sí. O sea, pero si vos te lo vas a hacer en tu casa, tenés que llenar la mitad de la sartén, ¿no es que podés economizar un poquito? No, no. Mucho. Sí, sí. Bien, una cosa que voy a aclarar y que a mí fue una de las... a mí hay dos cosas fundamentales que tiene el gramajo que tú haces. Uno que no se hace con restos de papas fritas. No. Si algo me molesta ir a un lugar y que el gramajo sea de restos... que aparte casi que ves la papa frita cortada de otro... Claro. Porque aparte se siente la papa recocida. Como un picadillo de la papa frita. Exacto, eso es uno, lo otro lo voy a decir al final. Contame, bueno, ¿qué vas haciendo? Vos anda contándome cómo hiciste el gramajo. Mira, ahora pelé la papa, que vamos a fritarla, vamos a sofritar cebolla morrón y la panceta para que tome todo el gusto. Después que tengamos todo pronto, ahí recién le agregamos el jamón. ¿El orden es primero la papa, después la cebolla del morrón o cómo? La papa se fría aparte, cebolla, morrón, panceta en un sartén aparte, la sofrita, ahí le agregás crema adentro para que quede húmedo, claro, para que quede húmedo. Después le agregás la papa, reboblés para que todo quede húmedo y por último el huevo que lo une todo. Eso, te iba a decir, el huevo lo tirás, anda haciendo, anda poniendo las papas nomás sin problema. Tenés que esperar a que hierva mucho el aceite. El aceite tenés que esperar a que esté caliente. Hoy lo ponemos nomás porque es tiempo de televisión. Bueno, igual está bastante... Está bien, ya está como para poner papas ya. Tienes que tener cuidado, ¿no? Siempre con cuidado agregamos la papa. Ay, el olor a aceitito ya de la papa es algo... El olor a aceite caliente cuando la papa empieza a tomar... Es espectacular. Ahí es el punto definitivo que va a tener la papa, porque vos no la volvés a colocar. No la volvés a cocinar, digamos. Sí, ahí está, no la volvés a colocar en aceite. No, después lo que hacemos es hacer el revuelto. Ah, después revolvés. Yo pensé que en algún momento todo se juntaba. No, después que se fritarse la cebolla, la panceta, el morrón, después de todo eso que le agregás la crema, ahí recién le agregás la papa para que tome todos los ingredientes, ¿no? Porque con la crema se une todo, se pega y ahí sí le agregas el jamón y los huevos para que una todo. Bien, o sea que ahí tengo. Las papas están cortadas en este tamaño que vimos, que eso lo toma la cámara, no tenemos que preocuparnos. Ahí está. No son papas fritas grandes, sino son finitas, pero nos llega la papa pay. Eso es muy argentino. Si ustedes van de visita a Buenos Aires se van a dar cuenta que el revuelto gramajo en el País Hermano son como mucho más finitos. Ahí está. Que eso lo hace más crocante también. La hace más crocante. Nosotros tenemos una cosa como más unido toda la mezcla, todo ese revuelto, que para mí lo hace mucho más rico y más fácil de comer aparte. Más fácil de comer. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, esperamos a que se haga, tú lo vas trabajando y después hago junto la cebolla y el morrón o hago la cebolla y el morrón. No, la cebolla y el morrón se pueden fritar juntos. Sí. ¿No es como más durito el morrón y te conviene hacerlo separado o no? Es pregunta, ¿eh? No, sí, pero se cocina juntos. ¿Sí, sin problema? Sí, 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 porque el morrón tiene bastante agua, se va... Bien. Y el morrón en tiritas, ¿no? El morrón en tiritas, no en tiritas. Todo en tiritas, para que quede todo parejo con la papa, la papas aménesas. En bastones, entonces el morrón le va a ayudar. Y el huevo, pará, yo le tengo la papa, le salto la cebolla y el morrón. Claro. Los voy sacando todo eso y ahí lo uno no. No necesariamente, lo dejas en el sartén que vayas a hacer el trabajo. Ah, bien. Y después la papa la agregas al sartén que vas a hacer. ¿Y la panceta? A ver, también los pintás con la cebollita y el morrón. Ah, con la cebolla y el morrón. Y el jamón es lo último porque necesita cocción. Decime qué necesitas yo. Un sarténcito. El sartén, este de acá. Mira, acá abajo. Me voy al sótano de la cocina de día a día. Ahí está. Acá. Tengo un sartén. Muy bien. Vení, yo te tengo este, me voy a mover para acá. Ahí está. Ahí no. Y te tengo este. ¿Dónde está ahí? Eso mismo. Muy bien. Y el aceite allá abajo y vas a poner, que rápido se, claro, lo que está mucho más chiquita la papa cortada de lo habitual. Claro, se hace bastante más rápido. Claro, claro. Perdón que me cruce. Vení, dame, 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 dame esto que yo lo pongo. Muy bien. Ahora esperamos que se caliente acá para sofritar. Bien. Hay que ver. Contame algo. Te decía, el jamón no lo cocinas, lo agregas al final de todo. No, porque es jamón cocido. El jamón ya está cocido. No necesitas, no le agrega absolutamente nada que tú lo hagas antes. Y el huevo, porque hay una tradición de que en el gramajo el huevo se haga revuelto. Claro. El huevo lo batís antes de ponérselo. Pero lo batís, ¿es como cuando lo desligás o lo haces tipo huevo revuelto en la sartén? ¿Lo freís o no? No, yo lo bato y después alguien lo pone junto con la mezcla de panceta, cebolla y morrón. Le pone la crema y le pone el huevo para batir todo ahí. Pero a mí me parece que no se liga muy bien con las papas. Entonces yo lo hago, lo pongo a lo último. A lo último de todo. Pero le das un toquecito de cocción. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aparte es necesario. Ahí está. Y la crema, ¿cuándo la agregas? La crema, antes de agregarle las papas, la agrego la crema. Para que las papas se humedan con la crema. Ahora entiendo, porque uno de los secretos que tiene este gramajo, que es lo que a mí me impresionó, que yo ya hacía muchos años que no comía un gramajo que fuera babé, lo que se dice en francés babé. Que es como la tortilla, ¿no es cierto? Vieron la tortilla de papas cuando uno la come y tiene cierta humedad que hay gente que no le gusta, pero en realidad es así como debería de comerse. Como cremosa, claro. Como cremosa. Es una textura cremosa. Exactamente eso. Y yo sabía que había como una especie de tip que era de ponerle crema doble, pero que a veces no se hacía. Ahí está. O sea que vos le pones. Sí. Ah, si ya no me ves los sábados es porque hoy tomo la receta y olvídate, no vuelvo. No, no, espero que sigan. No, es como digo siempre, la receta está todo bien, pero lo que necesitas es la mano para hacerla. Claro. Y eso la mano sin dudas la tiene Guillermo Dorado en el bar El Rodó. Ahí estarían las papas. Sí. Bien, perfecto. Las vamos sacando entonces. Ahí, ahí. Con cuidado, no quemarse. En punto justo. ¿Te molesta cuando la gente llena de mayonesa el revuelto gramajo? Sí. Porque viste que ahora hay como una cosa... A todos le ponen cheddar y mayonesa. No, cheddar no lo puedo entender. Me encanta el cheddar, pero no se le puede poner a todo. Es tan, tan invasivo. Claro, por eso mismo. Entonces le saca un poco de gusto. Y ustedes tienen otra especialidad, que es el gramajo rodó. Sí, tenemos varios. Tenemos cinco especialidades diferentes de gramajo. Tenemos un vegetariano también, porque la gente que le gusta solo de vegetales. Que no tenga jamón, y claro. Claro, le gusta solo de vegetales. Lleva zapallitos, berenjena. Mirá. Pero si vas a comer papas fritas. Bueno, lo que pasa es, claro, está el vegetariano. Pero el vegetariano... Por un tema cultural, digamos. Claro, no, como de panceta, jamón. De principios, perdón. Ahí está. Tenemos un gramajo que es más fuerte que mexicano, que lleva carne y lleva picante también. Carne de vaca. Carne de vaca, sí. Bien. Y picante. Eso no lo comí. ¿Y el del rodó qué tiene? O sea, este es el común del rodó, digamos. Ahí está. Pero que tiene el gramajo rodo. Y el gramajo rodo le agregamos jamón crudo. Ah, mirá. Le agregamos jamón crudo. Sí. Ah, bueno. El sábado capaz que voy por... Voy innovando. Vamos viendo, vamos viendo. Claro. Este... Vamos probando. En casa sale un poquito más caro, ¿no? Si lo hacemos de jamón crudo. Sí, sin duda el jamón crudo es una cosa que realmente para nosotros es caro, increíble. Bueno, pero tampoco tenemos esa producción. Pusiste lo del papel absorbente, nada más que para lo que hacemos todos en nuestra casa es que absorba el exceso de aceite. Solamente, solamente eso. Bueno, vamos con el resto. Vamos a agregar este... Ahí ya va a ganar. Marroncito. Ah, y eso es música para mi estómago, mirá. No te digo para mis oídos, sino para mi estómago. Absolutamente. Y las ollitas. ¿Y con qué empezaste? ¿Cuál fue tu primer plato, Guillermo? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo llegaste a la cocina? Yo empecé trabajando con minucas. Y donde yo empecé trabajando se vendía mucho chivito. Ah, mirá. El plato típico uruguayo. Sí, claro, por excelencia. Sí. Mirá. Entonces ahí era todo muy, digamos, era una cocina básica. Claro. Cocina básica, pero imprescindible y uruguayísima. Muchísima, porque las minutas son uruguayas al máximo. Sí, sí, sí. Nos criamos con minutas nosotros. Y bueno, el chivito es un plato típico, digamos. Vamos a comer, vamos a comer un chivito. Claro. Imagínate que, viste que los argentinos dicen, vamos a comer. Nosotros, ¿vamos a comer un chivito? Sí. ¿Vamos a comer una pizza? Es como, son como expresiones. Me contaste que trabajabas en una pizzería también hoy antes de entrar. Trabajaba en una pizzería. Bueno, ahí empecé con chivitos en una pizzería 18 de julio. Sí, muy conocida. Muy conocida. Frente al gaucho. Frente al gaucho. Si habré pedido, si habré pedido a esa pizzería, así que si habré comido, si habré comido tus pizzas. Ahí está. ¿Y te salió horrible alguna vez alguno de tus platos así? Y sí. Que te lo devolvieran y que tuvieras que decir. Sí, sí. Tienes razón. Sí, muchísimas veces, muchísimas veces. ¿Y qué hiciste? Nada. Viviendo y aprendiendo. ¿Cómo pasas a seguir adelante? Y uno trata de sacar lo mejor que puede de vuelta y hacer lo mejor que puede para que siempre salga bien, en realidad. Para que el cliente siempre se vaya conforme. Y lo importante es que el cliente vuelva, ¿no es cierto? Claro. Porque yo siempre digo, el cocinero no puede sacar las cosas mal. No. Porque esté enojado, porque siempre va a trabajar en un lado u otro y la gente lo va a reconocer. Pero sin la menor duda. Pero sin la menor duda. Es el sello. A ver, es el que nos da de comer. A nosotros no nos da de comer. Claro. O sea, si bien es integral el servicio, ¿no? Claro. Porque a veces, bueno, las mozas y los mozos de los dos son simpaticísimos todos. Unos cras. Y aparte es todo tan familiar. Uno llega y ya saben qué querés, qué no querés. Muchachos, siempre tienen una tensión contigo. La verdad que es gente bárbara. Sí, sí. Pero eso es la cara visible. Pero después de todo lo que pasa atrás del mostrador, es fundamental. Ellos tienen la mayor responsabilidad de lo que pasa, en realidad. Nosotros tratamos de sacarle lo mejor para que ellos no tengan que dar la cara, digamos. Claro. Porque está que, claro, ellos son la cara visible de la pizzería. Y claro. Reciben el enojo, pero también reciben la alegría. Claro. Porque es al que le decís y te gustó lo que viste, lo que comiste. Por supuesto. Bueno, contame. Vamos a ir porque ya creo que nos tenemos que ir al corte. Bueno. ¿Tú esto qué haces ahora? Esto ya casi lo tenemos listo. Bien. Luego de esto... Si no está listo, igual que Miguel Arispe se lo come igual, ¿eh? Porque acá... Miguel es como una especie de Pac-Man, ¿viste? Que va avanzando sobre todo. Come todo. Sostene esto porque también se lo... No. Piensa que es comida y lo haga la madera. La mesada de madera, si ustedes prestan atención, está como mordida acá abajo esa alispe. Contame qué haces después con eso. Bueno, a esto le agregamos la crema doble. La crema doble acá. Ahí está. Ya la vamos a agregar, una cucharita que tenemos por acá. Muy bien. La vamos agregando. Estás agregando ciento y pico de centímetros cúbicos, no más que eso. La mitad de un tarrito de... De una cajita, sí. De la cajita chica de crema doble, digamos. De crema de leche, como se le llama ahora. En realidad, porque vieron que ha bajado el tenor graso de la famosa crema doble. Entonces, ahora, políticamente correcto, se llama crema de leche. Ahí está. Lo cual lo sufrimos mucho los pasteleros, pero bienvenidos para todos. Y bueno. Porque no nos monta igual que para el resto. Claro, es verdad. Ahí tenés el fuego. Vamos a bajar un poquito. Ahí va. Esperamos a que se reduzca un poco, se ponga doradito. No, ahí está bárbaro ya. Ahí está bien. Ahí está perfecto. Tú ahora seguí. Contame qué haces ya. Ahí vamos a apagar. Ahí va. ¿Cuál quieres apagar? Ahí está. Ahí no te preocupes. Y seguimos ahora fritando lo que nos resta de papas. Ah, bien, porque tenés que hacer todo. Bien, bien. Una vez que estén esas papas, vas a mezclar una sartén con la otra. Ahí está. Pero lo vas a hacer fuera del fuego, eso. Sí. Y le vas a agregar el huevo. Le vamos a agregar el jamón primero. Le vas a agregar el jamón. Ahí está. Y cuando le agregas el huevo, a esa mezcla. Al final. Ahí ya el fuego. Y ahí lo mandás al fuego con el huevo. Sí. Tan sencillo como eso. Tan sencillo. Viste que es como la pastela. Es como una coreografía. Está todo muy lindo. Es todo muy fácil. Son ingredientes muy caseros, pero paso a paso. Pero paso a paso, claro. Paso a paso. Es la misma precisión casi que hay que tener en la pastelería. No, la pastelería es mucho más complicada. No, no. Pero todo, todo tiene su punto justo. Bueno, creo que ahora nos vamos al corte, ¿no es cierto? Nos vamos al corte y volvemos enseguida con mucho más día a día, que hay mucho por delante. Y en unos bloques más adelante te vamos a mostrar, si queda después del corte, algo de este revuelto gramajo de Guillermo Dorado del Barrodo. Ya volvemos. Telefono, dite que tú no estás. Contesta y ven que necesito acariciar tu piel. ¿Dónde andarás? Ya casi vení que yo te apago el fuego. Vos despreocupate para el otro lado. Esto ya está. ¿Qué hizo acá Guillermo? Muy simple. El preparado de hoy, la cebolla, el morrón, el jamón. El jamón, la panceta. La panceta y la crema doble. Eso es fundamental. Cuando eso estaba pronto, ya estaba como una pasteta, digamos, hecha en la sartén, le agregaste las papas fritas cuando estaban prontas. Revolviste todo y le agregaste el huevo. A ver, hace de vuelta eso, saca, saca. Lo que yo no puedo hacer y seguro que todo se lo cae en la cocina. Y ahora al plato. No cayó ni una papa. Emplatar. Y ahora emplatar en este plato mucho, en este plato poquito. Es eso, déjalo para el plato de Miguel acá. Ahí está. Igual sabés que estaba pensando, oye, escuché a la coach nutricional y viste que uno a veces, yo capaz que estoy probando todos los días y comiendo todos los días y capaz que el cuerpo me está diciendo algo. Algo te está diciendo, viene de tu infancia. Hace una cosa, tú andá pensándolo, yo voy probando. No te imaginan el perfume que tiene esto. Mientras que vamos viendo la receta, señor director, por favor, para que ustedes la copian y lo prueben este fin de semana en sus casas. El revuelto gramajo del balrodo que hace Guillermo dorado. Huevos, cuatro, papas, medio kilo, cebolla, una, morrón rojo, uno, morrón verde, uno, para de comer Miguel, crema de leche, 100 centímetros cúbicos, jamón cocido, 100 gramos, perejil, cantidad necesaria, eso es a gusto, panceta, 100 gramos, sal y pimienta a gusto. Siempre sale pimienta, Guillermo, ¿no? No se utilizan otro tipo de alimentos, ¿no? No, no. Y perejil, si querés, le pones como tipo por arriba, ¿no? Sí, para dar un decorado, digamos. El cuerpo me estaba diciendo que coma. ¿Cómo está la cosa? Era eso, logré escuchar a mi cuerpo. Sí, lograste escuchar tu cuerpo. Bueno, nos vamos, yo me llevo esto antes de que se venga acá la langosta. Guillermo, un gusto recibirte. El gusto es mío. Nos veremos pronto en el bar porque iremos a comer. Te voy a dar la... suelto el tenedor por un segundo, tú perdoná, pero ya nos conocemos. Gente, mañana 16.30 por la pantalla de BTV. Si se perdieron algo, mañana a las 10 de la mañana, acuérdense la repetición. Nos vemos, que pasen bien. Miguel, otro día más juntos. Chau.